Si están esperando que cada video mío sea entretenido o que los entretenga de alguna forma, por favor desuscríbete de este canal porque eso no va a pasar. No, no, no. Intro. Intro. Sal ahora. Intro. Intro. Ahora. No, no tengo intro. No, no tengo intro. Ya llevas un minuto y no has dicho nada. El tema que quiero tomar ahora en este video es del Facebook. Lo pensé mucho porque sentía, siento, todavía siento, que si hacía un Facebook para el canal, como que me iba a sentir como que alzada. No sé cómo decirlo, como que, ah, que me creo mucho. Pero, no sé, porque es más fácil que ustedes se enteren, no de mí, pero más del canal, supongo los videos, no sé, o de lo que pasa por mi cabeza, si quieren saber, en Facebook, en Twitter o en mi página. Porque sé que muchos no usan Twitter y muchos no saben de que tengo una página personal. Y el nombre dice Página Personal porque es muy personal. ¿Les gusta mi peinado? Porque el Facebook es llamado Clan Lokiji porque si van al video, al video, que se llama Ana Lokiji, creo que sí lo puse. Es la historia del Ana Lokiji. Entonces, de la historia digo que yo formaba un clan con mis amigas que era el Clan Loca. Entonces, de ahí viene el nombre, pero ahora como soy Ana Lokiji, el nombre del clan que se me ocurrió fue el Clan Lokiji. Y no es de que, ay, ustedes loquillazcos, ustedes loquillos. Obviamente no los voy a decir así porque, no sé, no me agrada hacer eso, supongo. Por eso solo hice como que un grupo de, podemos decir como que de amigos que vienen de parte de mi canal. Como son parte de mi canal de Ana Lokiji, serían el Clan Lokiji. Y yo no sería como que la reina del Clan Lokiji, sería más como que la que maneja, la manager del Clan Lokiji. Pero igual todavía estoy pensando como que, oh, lo hago, no lo hago. Pero estoy hablando como que para el futuro. Tengo el video guardado. O sea, cuando estaba en mi casa. Obviamente ya no estoy en mi casa. La otra semana me voy a mi casa de vacaciones. Y pues se van a dar cuenta de que los videos que he estado subiendo este semestre de primavera, son los que hice en mi casa. Porque aquí pues no tengo tiempo. Lo que se va a tratar el Facebook. Voy a tratar de poner como que... Es que quiero... Quiero tener interacciones con las personas que no conozco. Que no conozco, pues que me ven y no conozco en realidad. Entonces yo creo que ahí sería como que más personal, supongo. Y quiero hacer como que, no competencias, pero más como que actividades de que, ah, este es el mes de poner una foto con tu mascota. O este es el mes de poner una foto así. O que... ¿Quién sabe un chiste? No sé qué. No sé. Algo voy a intentar hacer. Y no va a ser página de cierta persona de YouTube. Sino va a ser página del grupo. Va a ser su Facebook. Pero yo lo voy a manejar. Porque es de mi canal. Porque es mi canal. Es mi canal. Sí estoy hablando de futuro. Porque ahorita es el 25 de febrero. Pero ya voy a cumplir 20 en abril. No puede ser. Ok, ya no lo voy a pensar. Tengo 19 todavía. Los amo y espero que me apoyen con este proyecto porque la verdad sí lo había pensado mucho. Si hacerlo o no hacerlo. Porque en realidad el mensaje del video era diferente. Pero como no quise dar tantas pedradas, le bajé un poquito más de las pedradas. O sea, lo bajé porque esa no era mi primera intención. Pero quedó bien. Ya después que hice el video se me ocurrió hacer el grupo para el canal. Espero que me entiendan y me apoyen. Y ahí nos estamos viendo. Bye.